La madre comunitaria de un hogar del ICBF ubicado en el sector de Brisas de Mayo resultó herida de gravedad en un ataque sicarial cuando terminaba la jornada de trabajo. El sicario le disparó en presencia de cuatro menores de edad cuando la mujer los entregaba a los padres de familia. El hecho ocurrió en la carrera 54 con calle 10 a Oeste. La señora había llevado dos niños a una residencia que tenía bajo su cargo y en el momento de regresar a su residencia, en la cual estaban dos niños también al interior de la misma, fue objeto de un impacto. Según testigos, el agresor la abordó afuera del predio y le disparó varias veces pese a la súplica de la víctima para que no la agrediera. Es de anotar que esta persona hace aproximadamente un año había perdido a su esposo en un ataque sicarial en condiciones que no fueron reveladas. Al parecer corresponde a una bala perdida producto de un enfrentamiento entre dos pandillas o dos organizaciones delictivas que hay en este lugar, en este sector, que corresponden a las estructuras del hueco de la sultana y los del muro de Berlín. A través de un comunicado, el director regional del ICBF, John Arley Murillo, rechazó el ataque y le pidió la celeridad a las autoridades para determinar los autores del hecho que puso en riesgo la vida e integridad de los niños y niñas, mientras que la atención en el hogar comunitario fue suspendida temporalmente. Inicialmente tenemos identificadas estructuras, pero también sus cabecillas, con el propósito de lograr establecer quiénes eran los que estaban generando este enfrentamiento. Cabe mencionar que el ICBF ya asignó un equipo de psicólogos y trabajadores sociales para acompañar a las familias de los cuatro menores que presenciaron el atrocecho, quienes ya fueron reubicados en otros hogares de bienestar familiar.